El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Son exactamente las 10 y 23 minutos de la noche, estamos en vivo. Yo creo que eso no es secreto para nadie. El invitado que viene a continuación o nuestro primer invitado del día de hoy es un rey. Saben que quedó de tercer finalista en el Manhunter Internacional en la edición número 22 que se llevó a cabo en Tailandia. Y está con nosotros para contarnos todos los detalles de lo que sucedió por allá. Además, sé para que las mujeres que están viendo este programa, las chicas, las señoras, más jóvenes, más mayores, adultas mayores, se deleiten la vista. Con nosotros, Víctor Batista. ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Muchas gracias otra vez por esta invitación. La verdad, he extrañado mucho venir en la noche por acá con este sillón fabuloso con ustedes. Lamentablemente no está mi jefe, mi padre, como le digo yo, el señor Prince. Pero bueno, igualito lo vamos a pasar súper bien aquí con todos ustedes. Te abandonó, ¿verdad? Me abandonó. ¡Qué horror! A nosotras también nos abandonó, tranquilos. Ese ni me escribe... ¡Ah! A mí tampoco me escribe nunca. ¡Ay no, mentira! Así me escribe. Seguro está viendo este programa. Un beso inmenso para mi querido Prince Julio César. Mira, quiero que me cuentes, Víctor, ¿qué te pareció Tailandia? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu relación con los contrincantes? Porque jamás van a ser amigos, siempre son contrincantes. Sí, eso es correcto. ¡No, mentira! Pero me parece un país fabuloso. Es muy caluroso, como te estaba comentando, pero me parece fabuloso. La verdad me sorprendió. Están súper avanzados también en lo que es la parte de la ciudadanía como tal. Y bueno, con mis compañeros, literal, desde el día uno que yo llegué, llegué a ese lobby, que ellos vieron el impacto de... Llegó a Venezuela. Fue una competencia, pero la verdad fue una competencia muy sana. Puedo decir que tengo 37 compañeros que a 37 de 30, puedo decir que son amigos. Varios de ellos me dijeron, de hecho, cuando vengas a mi país, cuenta con una casa para llegar. ¿Vas a ir a la casa de alguno? Puede ser que sí, vaya a conocer ese país y me quede en alguna casa de ellos, pero ajá. ¿Cuál fue el que mejor te quedó? ¿Te cayó? Sin duda alguna, Switzerland. ¡Ay, qué cómico! ¡Súper, súper! Víctor, ¿y cuántos días permaneciste en Tailandia? Y como participante, como concursante, ¿qué impresión te llevaste del evento? ¿Qué fue lo que te puso más nervioso? Cuéntanos todos esos detalles, por favor. Mira, yo estuve dos semanas en Tailandia. Fueron tres días de viaje, de ir y de vuelta. Yo creo que me cansé más en el viaje que estando allá en Tailandia trabajando, porque realmente estábamos trabajando. ¿Cómo fue? Ya va, ya va. Quiero que me describas ese viaje. ¿De dónde a dónde estabas en Miami, me imagino, no? No, yo estaba en Venezuela. ¿O saliste desde Venezuela? Desde Venezuela. ¿Vía España, Madrid? Salí de Venezuela para España, de España, Qatar, de Qatar, Bangkok. Y en Bangkok estuvimos tres días y con la organización nos fuimos a Yutaya, que es una hora, una hora y media más, pero ya en autobús. Ajá. Entonces, cuéntanos lo que te pregunté, por favor. No, súper, súper rico, la verdad. El momento que me sentí más nervioso, la verdad, fue en la noche final, literal. Pero fue más porque yo estaba en el momento que estaban llamando ya a los 10 y empezaron con la clasificación de llamar de los 10 a los 5. Yo lo que hacía era, no me llamen, no me llamen, no me llamen. Y mi cara era un poema porque de hecho yo estaba en todo el medio. Y era, no me llamen, no me llamen, no me llamen. Y ya después era, llámeme. Llámeme porque aquí es donde quiero que me llamen. Pero no, la verdad, fue una experiencia única, fue maravillosa. La verdad, me sentí menos nervioso que en el nacional. Me sentía bastante confiado, pero confiaba en el buen sentido porque sabía que el trabajo que estábamos haciendo, la gente estaba hablando que estaba haciendo un buen trabajo. Y eso es lo que de verdad a mí me llamó mucho el corazón. Tuviste mucho apoyo, ¿no? Por las redes sociales de los venezolanos. Que en estos días, Alex Cagenesis estaba diciendo justamente que los venezolanos no brindaban apoyo. Pero yo siento que tú no percibiste eso. No, en lo absoluto. De hecho, yo puedo decir, yo estoy orgulloso y puedo decir que tengo el honor de comentar que hasta hoy en día yo no he podido ni siquiera darle un like a todos los comentarios de todas las plataformas que me han subido. De hecho, me mandaron un video donde me di cuenta que la cantidad de comentarios superaba los 7 mil. Y yo intenté por lo menos darles un like. No pude. No he logrado todavía, pero ahí estoy. Todos los días me tomo una o dos horas para empezar. Like, like, like. Para que la gente por lo menos sienta que de verdad me estoy tomando el tiempo que ellos se tomaron para poderme apoyar en ese momento. Sabes que celebramos muchísimo no solamente la posición que pudiste conquistar desde finales de los 90 cuando Ernesto Calzadilla brilló en este evento. Venezuela no recibía este tipo de satisfacción. No sé si has tenido, como comentas, que no has podido ponerte al día en las redes sociales. Si has recibido algún tipo de mensaje de Ernesto. Y también, ¿qué significa esto para tu carrera como modelo y lo que te planteas de cara a tus próximos años en los medios de comunicación social? Ernesto Calzadilla, sin duda alguna, es un ejemplo a seguir para mí. Primero porque fue uno de los que logró alzarse como ganador en este concurso en el año 99. La verdad, con el poco contacto que he tenido con él vía redes sociales, he tenido un apoyo maravilloso de parte de él. Él siempre estaba ahí comentando, Venezuela, arriba, lo estás haciendo excelente. De verdad, qué bueno. Sí, de verdad, por las redes sociales. Y eso para mí era, wow. O sea, literal, estoy logrando lo que necesito, lo que quiero. Y más allá de que me pongan en comparación, en comparaciones buenas con él y con Sandro Finoglio, para mí fue, gané. Nuestro Mr. Mundo. Gané. Nuestro único Mr. Mundo, Sandro Finoglio. Bueno, a lo mejor no todo el mundo, aunque lo hemos reiterado en varias oportunidades, ¿no? Conocen tu historia, que llegaste aquí con unos kilitos de más, ¿verdad? Dos kilitos de más. ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos de más? Yo tenía, tenía 20, 21 kilos de más aproximadamente. ¿Y cómo hiciste? Dieta, dieta, perseverancia. Muchos comentarios decían que me había operado ya, por favor. Dieta, perseverancia, mucho ejercicio, pero yo siempre he dicho, la dieta es el 80% de la evolución del cuerpo. El resto es ejercicio y buena mente. ¿Y exactamente qué fue lo que aprendiste en tu nuevo régimen alimenticio? Pero danos detalles, no seas tan sui generis. No, lo que más aprendí, porque la verdad no tenía conocimiento a pesar de ser deportista durante tantos años, aprendí el balance con los carbohidratos, aprendí también el balance con los vegetales y todo eso. O sea, ¿sí consumes carbohidratos? Ahorita estoy consumiendo carbohidratos. De hecho, estuve una dieta de secado dos meses antes de irme, en la cual yo me restringí por completo a pesar de que mi entrenador me dijo, come carbohidratos, pero solamente que si papa o batata. Yo agarré y me restringí por completo porque yo sabía que podía aguantarlo hasta un punto. Llegó ese punto que ya era una semana antes de irme que yo dije, ok, necesito comer carbohidratos para agarrar energía para esos aeropuertos. Y así hicimos y le agarré los resultados, fueron maravillosos. De hecho, la foto en traje de baño azul fue una semana antes de irnos y la intención del traje de baño azul era el traje de baño azul del gordito y el traje de baño azul del que se está yendo. Y dulce nada, absoluto, lo eliminaste. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Ni dulce, ni bebidas alcohólicas, ni arroz, nada de eso. Pasta, la pasta que lavamos, nada, nada, en lo absoluto. Era pollo, vegetales. Pero ya estás más relajado. Sí, ahorita estoy más tranquilo. Víctor, pero no me has dicho cuáles son tus ambiciones como modelo, incluso en los medios de comunicación social, ¿qué es lo que quieres hacer? Principalmente mi carrera como modelo, gracias a Dios, ha sido muy buena desde el inicio. Me he encontrado con personas maravillosas en el camino. Y mi enfoque va directamente a eso, o sea, seguir proyectándome, seguir trabajando con las marcas nacionales e internacionales que están en nuestro país para de esa manera volver o lograr transportarnos a la parte internacional y, bueno, poder lograr esos desfiles fabulosos que están afuera esperándonos, porque voy a decir que están esperándonos, porque vamos a ir en cualquier momento. También trabajar con marcas internacionales y, bueno, quién sabe, sí, quizás un par de meses viviendo afuera también para poder llevar a Venezuela a los rincones que cada quien necesita verla. Mira, una vez nosotros nos topamos, ¿no? Estaba con su novia, que era una de las participantes de Reinas, porque recuerden que el certamen era Reinas y Reyes, y tú me decías que no la ibas a llevar para Tailandia. ¿Por fin la llevaste o no la llevamos? No, me fui solito, solito con esa maleta. Bueno, porque recuerda que nosotros somos socios y alguien tenía que estar pendiente del negocio. Tú vas a seguir, Abigail. Nosotros somos socios. Son socios, tienen una óptica. Sí, tenemos una óptica que, gracias a Dios, todavía sigue funcionando. Ahí estamos, óptica multiplaza para eso. Es que es un momento de publicidad. Pero está muy bien, está muy bien, ¿verdad? Pero, bueno, gracias a Dios cuento con ella que se quedó aquí al pie del cañón, pendiente de nuestra óptica. La óptica, gracias a Dios, volvió a retomar ese fruto y esas ganas que teníamos de que ella saliera adelante. Y ahí estamos. Ella se quedó pendiente, también estaba pendiente de mí el concurso. Y, bueno, yo estaba en lo mío trabajando por subir a nuestro país. Y resulta que también está pendiente hoy de ti, porque está aquí. Sí, ya la escuché, ya la escuché. Pero, Daniela, no podías guardar silencio, Catí. Catí, la negra. Hola, Daniela. Sí, esa voz es inconfundible. Fue Miranda, fue Miranda. El rey de... ¿Ah? ¿Miranda o distrito? Distrito. Distrito. Bueno, Ana, ya la cambiaste de jurisdicción. Bueno, bueno, pero tampoco podía tener tantos recuerdos fotográficos. Mira esta pareja Benetton. Una negra y un catire. Una criollita y un europeo. Una nusita. Nusita. Mira, ¿por qué? Te voy a hacer la misma pregunta. ¿Por qué no te fuiste a conocer Tailandia? Era maravilloso. Una oportunidad única en la vida, ¿verdad? Mira, Meli, realmente, primero, estoy encantadísima de volver a mi casa de Glovisión, estar con ustedes. Segundo, Tailandia representaba un compromiso, un trabajo y realmente los candidatos están concentrados en su participación. Yo decía que, bueno, si yo me iba a ir para Tailandia, mientras él estaba compitiendo yo iba a estar en las playas de Tailandia, montada en los elefantes, yo me iba a dar vida. Pero no era funcional porque aparte alguien tenía que estar acá pendiente de lo que era la óptica y, bueno, es una logística bastante grande, es atravesar el mundo por completo y sabiendo que si él ganaba, se quedaba cinco días más trabajando y si no, se devolvía inmediatamente. Entonces, también la idea era compartir el viaje y no era viable, no era viable. Entonces, bueno, queda Tailandia pendiente ahí en la lista de la vida para ver qué tal. Dani, ¿cómo te sientes tú, sobre todo considerando la historia de cómo llegó Víctor a reinas y reyes de Venezuela, acompañándote, que lo tuviste que convencer? para que se bajara del carro. Bueno, obviamente recordamos con mucha nitidez lo que pasó en el poliedro de Caracas el pasado 17 de noviembre, donde los vimos brillando a los dos en su pasarela, destacándose, triunfando a su manera de haber sido tú quien lo invitara, quien lo convenciera y hoy por hoy ver la posición que ha logrado Víctor en este evento internacional. Mira, Yoli, es un orgullo increíble porque realmente nosotros somos... Tienes que decir la verdad, la vida no es justa. Bueno, aparte, pero por eso es otro lado, vamos a hablar de esto. Porque pasa muchísimo, pasa muchísimo. Realmente, igual sigo diciéndolo, es un orgullo, porque nosotros somos la sumatoria de los esfuerzos de muchas personas que creen en nosotros. Y yo me acuerdo que él estaba, estábamos donde mi estilista, y yo decía, yo voy para el casting arreglándome las uñas, yo quiero ir al casting. Y él, no, yo no voy a ir. Y nosotros decíamos, chico, pero ve. Y él, no, yo no voy a ir. Y él me decía, es que estoy muy gordo. Y yo le dije, pero es que una vez escuché a un director de un certamen nacional diciendo que el cuerpo se hacía, pero la cara, ¿no? Y le dije, ahí vamos. Entonces, de la parte había que bajar una alianza con un amigo, que este año iba él y al siguiente iba el otro. Y yo, no, 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 vamos. Entonces, él hizo su bolso y cuando estamos llegando aquí afuera, me acuerdo clarito, se me quedó viendo así. Y me dice, yo como que no me voy a bajar. Yo me estaba poniendo los tacones. Y yo, no, te bajas. Te bajas porque ya vamos. Y, bueno, ahí arrancó la historia desde que Prince también, el señor Prince, lo vio encantadísimo. Y yo le decía, viste que sí, viste que sí. O sea, estábamos trabajando muchísimo de la mano. Y aparte era el entendimiento de dos personas haciendo lo mismo, que es súper importante. Obviamente, mi corazón estuvo roto con mi resultado en el poliedro, pero me distraje muchísimo estando pendiente de él. O sea, yo estaba atrás en backstage. Y dije, sí, sí, o sea, hasta ahí. Y, bueno, hasta ahora el camino. O sea, el camino ha sido, subo esto en Instagram, comenta esto, haz live en el live. Eres su community. Sí, en el live. Me conectaba y decía, comenta esto. Háblalo otro. Y él me decía, pero qué digo. Y yo, dale, hago un live. ¿Ves? Que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. O más allá detrás. ¿Y cuánto tiempo tienen juntos? Tres años ya. Sí. Pero ya tienen negocio junto y todo. Claro que sí. Tres años. Y tienen mascotas. No, no, no. No tienen hijos caninos o gatuno. No, no, no. Por los momentos. Eso limita mucho a los viajes. No son prestados. Vamos, amigos. Nuestros amigos tienen. Exacto. Vamos, los acariciamos, compartimos. Miren, justamente estaba diciendo, Víctor, cuando iniciamos esta entrevista, que extrañaba muchísimo a nuestro querido príncipe, Luis César, presidente de la organización. Y él te tiene un mensaje, Víctor. Quiero que lo escuches. Hola, mi gente querida, de sábado en la noche. Qué gusto poder tener este contacto con todos ustedes. Y mucho más para recibir a este caballero tan maravilloso que tenemos en el estudio, nuestro querido Víctor Batista, con quien definitivamente tengo una historia increíble. Recuerdo cuando llegó a los castings en donde su novia, quien fue de Distrito Capital en nuestro certamen, estaba opcionando para participar. Y recuerdo que yo iba entrando al estudio principal y lo vi. Y le dije en ese momento a mi productor, a Rafael Tarazona, Tarazona, búscame a ese muchacho y dile que venga al casting del míster. Entró y me comentó y me dijo, jefe, que él no está ahorita en condiciones, que no se siente bien de cuerpo, una serie de cosas. Y le dije, insiste y tráemelo, porque ese hombre es un ganador. Y pues no me equivoqué. Mira dónde está en el estudio. Hoy lo celebramos, lo recibimos con muchísimo cariño. Particularmente tengo un afecto por él muy grande y mucho respeto, porque es un chico muy profesional y sobre todo muy disciplinado. Un poco terco, un poco terco. Pero él no iba a poder conmigo nunca. Él lo sabe. Pero es extremadamente disciplinado y yo creo que cuando la gente le coloca disciplina a todas las actividades que realiza, la actitud, todo es posible. Un beso inmenso para todos en el estudio. Un abrazo inmenso para ti, mi querido Víctor. Disfruta tus triunfos, tus éxitos. Y recuerda lo que te dije. Es el camino que hoy comienza para nuevas oportunidades. Y recuerda que tenemos planes el año que viene. Un abrazo inmenso para ti, querido mío. Dios te bendiga, hijo. Miren esta belleza. ¿Cuáles son esos planes, Víctor? No, no sé. No me ha comentado, pero sí me dijo que me mantuviera en forma, porque bueno, hay planes para el año que viene. Mira cómo finge demencia. No, no. A lo mejor no se los ha comentado ciertamente, pero a nosotros nos restringió la información. Sí. Porque tú le preguntaste, vas a seguir con el régimen. Ajá. Y te dijo, ay, sí, es que me quiero mantener. Él quería mantenerte. Y realmente. Bueno, pero usted sabe cómo es Papa Prince. Papa Prince dice lo necesario. Ajá. Mantente que el año que viene hay y no preguntes. Víctor. No, no, yo le creo. Así me dice. Yo le creo. En esa parte le creo a Víctor. Por eso él dice que sí te ergo. Entonces yo, pero ajá, pero no preguntes. Víctor, y además qué maravilla que hayas podido contar con el apoyo de una organización como Reinas y Reyes de Venezuela, con la asesoría y la guía de Prince Julio César y de absolutamente todo su equipo de trabajo. Hoy tenemos a Dani aquí, que nos estaba diciendo cómo se sentía con tu triunfo. Pero también queremos saber cómo te recibió mamá en casa, cómo te recibieron tus hermanos, tus afectos más cercanos, tus familiares. Nos gustaría que compartieras eso con nosotros. Sí, bueno, de hecho, aterrizando al aeropuerto, me fue a buscar, por supuesto, el equipo de la organización, que esos estuvieron pendientes de mí cada segundo y cada minuto. No importaba la diferencia de horario. Si yo llamaba, ellos estaban. Igualito que el señor Prince y el señor Rafi Ingaramorte. Y al llegar yo a Venezuela, lo primero que ellos hicieron fue traerme a comer, porque después venía para el programa. Y dije, bueno, buenísimo, bueno, vamos para el programa. Estoy cansado, no importa. Vamos a comer. Cuando llegué al restaurante, yo empiezo a ver los carros, porque yo sí soy muy pila con eso. Y yo llevo a este carro, lo conozco. Este carro, lo conozco. Este carro, lo conozco. Y así me sabía la sorpresa. Y cuando entré, estaban todos mis amigos. Estaba, de hecho, mi papá, que venía llegando también de Italia. Estaban muchos compañeros que, de verdad, me han acompañado durante todo este camino. Y han sido parte fundamental, como siempre le he dicho, de lo que es Víctor hoy en día. ¿Y estaba alguno de los compañeros de Reinas y Reyes? Sí, por supuesto que sí. Estaban parte de los compañeros. Estaba la coordinadora, que en su momento también me brindó mucho apoyo. La verdad, fue un grupo muy bonito. Y cuando llegué a mi casa, que estaba mi mamá, por supuesto, mi casa estaba forrada de pancartas de las que se utilizaron en el poliedro. Entonces, yo tenía mi cara del tamaño de la pantalla. Tenía el nombre por toda la sala. Bueno, tenía las bufandas que había obtenido en el Reinas y Reyes Venezuela. Todos los trofeos que yo he podido tener y medallas de deporte, todo eso, todo estaba regado por la casa. Ay, qué bello, ¿no? Este, y tus hermanas. Cuéntame de tus hermanos. Mi hermana, mi hermana súper feliz. Ella también vive en Italia. Bueno, me mandaba felicitaciones. ¿Pero tienes un hermano o dos? Una sola hermana. Las niñas. ¿Ah? Las niñas. Ah, las niñas. Bueno, por supuesto. Mi hermana de sangre, una sola. Hermanas de vida, tengo dos hermanos y dos hermanitas también. Que, bueno, ellas estaban ese día en la reunión y, la verdad, lo máximo. Esas niñas para mí son una flor que no me la toquen. Bueno, pero estaban en la reunión y también están aquí. Se te quieren enviar un mensaje, Víctor. Hola, hermano Bello. ¿Cómo estás? Estoy demasiado orgullosa, orgullosa de ti. Yo sabía que ibas a poder lograr algo increíble y solamente espero que te estés, pues, vacilando y que estés disfrutando cada paso que estés dando. Siento que siempre vas a llegar más lejos. Nunca te limites. Siento que, bueno, igualito, tú eres una persona que todo lo que logra, es porque se lo propuso y trabajó por ello. Así que te deseo puros éxitos de aquí en adelante y que sepas que te apoyamos siempre en todo lo que decías hacer. Hermanito, ¿cómo estás? Nada, te mando este videíto para que sepas que te quiero muchísimo, que estoy súper orgullosa de todo lo que has logrado. Eres una persona súper especial que ilumina todo a su paso con su carisma y su increíble personalidad. Y, nada, espero que te siga yendo increíble en este proyecto. Te quiero. Bueno, allí las tienen. Ellas son las hermanitas. Yo no entendía, ¿no? Pero no son sus hermanas de sangre, sino que las considera hermanas. Bueno, explícanos tú, Vicky. Las conozco desde que son muy chiquitas porque yo, o sea, mi compañero, que es como mi hermano o mis hermanos, los conozco desde el colegio y nos criamos juntos siempre. Hasta hoy en día, que somos unos adultos, estamos así, de hecho, ahorita voy para su casa. Y ellas las conozco desde que nacieron. Entonces, para mí siempre han sido mis hermanas. Ajá, ¿y qué te dicen tus amigos, por ejemplo, esos del colegio, que no crecieron en este mundo de los certámenes de belleza, sobre esto? No hay chalequeo, no hay... Siempre va a haber un chalequeo, siempre me molestaban, pero me molestaban en el buen sentido. Entonces, lo importante que yo siempre he dicho es tener siempre el enfoque. La mente fija, chévere, te están echando broma, tú, ah, no importa, te ríes con ellos y ya, y tú sigues enfocado en lo tuyo. Eso es lo importante y así es que se logran las cosas en la vida, sea en certámenes de belleza, sea en negocio, sea en lo que sea. Y qué bueno que lo consideres como una broma de tu círculo, pero justamente por estos días estamos celebrando el mes del orgullo gay. ¿Tú consideras que todavía existe mucho prejuicio acerca de los concursos de belleza masculino? Sí, por supuesto que sí, pero como siempre lo he dicho, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Si ellos son felices, la organización lo permite y las reglas están en orden, seamos felices, compartamos. Aquí todos podemos ser alegres, todos podemos ser amigos y todos podemos estar en un mismo sitio. Tan sencillo como que tener respeto y darle a las normas y seguir. Y determinación, determinación. Siempre está ahí. Yo creo que siempre es importantísimo. Víctor Daniela, gracias por este rato, por venir a compartir con nosotros, felicidades. Gracias. Quiero conocer cuál es ese propósito que te tiene Prince Julio César al año que viene. Me cuentas. Realmente también. Ahora es mantener su mejor versión, porque hubo un momento en el que él se descuidó muchísimo, ojo, seguía siendo súper guapo, pero no era su cuerpo, entonces también se apartó en el mundo del modelaje, eso es todo eso. Entonces, tanto esfuerzo, un año luchando para dejarlo ir. No. No creo. Y quiero que sepan, muchachos, que nosotros vamos a seguir celebrando. Hagan lo que hagan, cada uno de sus éxitos, bien sea profesionalmente, o frente a las cámaras, o en las pasarelas, ¿ok? Gracias. Y yo les voy a contar una... Infidencia. ¿Cómo sabías? Hermana. ¿Cómo sabías que le iba a decir eso? No sé, estamos conectadas telepáticamente. Bueno, Jolie me estaba diciendo que estabas más guapo cuando estabas más gordito. Sí, lo pienso. ¿Me lo dijo ahorita? ¿Te lo dijo? Sí. Me lo dijo ahorita. Ay, no, no. Bueno, para gusto, para gusto, los colores. Bueno, lo importante es que a usted le guste su nubia. Es super rato, es super rato. El hashtag, Sábado en Vivo. Gracias, Víctor, gracias, Daniela. Gracias a ti. Ya sabremos más sobre Víctor Batista. Por aquí, por las pantallas de Globovisión. Ya hablemos. Víctor Batista. 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 Víctor Batista.